Música Música Que tal a todos amigos de Youtube, les habla Dick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial mas de Photoshop para fotógrafos En este momento abrimos un nuevo capítulo, el numero 12, donde vamos a ver algo muy interesante que es el ajuste de color Y vamos a ver como podemos cambiar los colores en Camera Raw Muy bien, tenemos esta fotografía de paraguas y vamos a aplicar lo que es el filtro de Camera Raw Entonces nos vamos a filtro y buscamos, vamos a buscar, vean ustedes, filtro de Camera Raw Le hacemos clic y aparece esta ventana Esta ventana pues es lo último que yo tengo del plugin de Camera Raw Muy bien, vamos a buscar esta parte del lado derecho para las personas que lo tienen El mezclador de colores Para las personas que no han actualizado, busquen HSL De acuerdo Muy bien, en HSL vamos a ver tres partes como podemos cambiar los colores Uno es el tono, la saturación y la iluminancia Este otro que aparece aquí es para dividirlos, vean ustedes, están divididos de esta manera Por bloques Entonces no lo vamos a hacer así porque después tenemos que subir y bajar Vamos a ver primero la saturación ¿Qué es la saturación? La saturación es el incremento de color Y el incremento de color con diferentes colores Por ejemplo, acá tenemos rojos, después los naranjas, los amarillos, los verdes y así Para incrementar la saturación, incrementar el color en los rojos Acá, esto de aquí, lo llevamos hacia el lado derecho Y vean el rojo Y si queremos quitarlo, nos vamos del lado izquierdo Al quitarlo del lado izquierdo, vean ustedes como aparentemente ya está en blanco y negro Vamos al naranja El naranja, si lo llevamos a la derecha Vean ustedes como se incrementan los naranjas Y a la izquierda desaparecen, vean ustedes Ya estábamos estos en blanco y negro Los amarillos que son estos y los verdes y azules que quedan Es lo mismo Los puedo incrementar del lado derecho Y volverlos blanco y negro Igualmente sucede con los verdes Y con los azules que son estos Y así tendríamos todos en lo que es blanco y negro Y como lo tenemos así, podríamos incrementar solo uno Por ejemplo, quiero incrementar los azules Me voy a azules Y vean ustedes como hago aparecer solamente los azules Y así puedo ir apareciendo los demás Vean Entonces, si me voy hacia la derecha Voy a incrementar el color Muy bien Vean todos como se encuentran aquí ya movidos los puntos O los puntos que tiene cada color Como lo reseteamos o como lo volvemos a cero Muy sencillo, vamos donde está la palanquita O el punto este Doble clic y se vuelve cero Y así vamos al otro Doble clic Vean ustedes como lo voy poniendo en cero Así se encontraba nuestra fotografía Ya vimos en este momento lo que es la saturación ¿Qué será el tono? Vamos a ver el tono que está aquí El tono tiene que ver también con todos los colores Pero fíjense que son los límites de cada color Por ejemplo Si el rojo lo llevo hacia la derecha Se vuelve naranja Si lo llevo hacia la izquierda Se vuelve un poco rojo O aquí en México le dicen fusha Y va pasando al color de abajo Por ejemplo, si yo lo paso aquí Se vuelve medio naranja ¿Verdad? Y abajo están los naranjas Que los naranjas son estos Que si los combino Vean ustedes como cambian Naranjas y amarillos Vean ustedes Son los Digamos Es el El límite de cada color El amarillo Está entre el amarillo Y el verde Ahí están El verde Está entre verde Y azul El azul O agua marina Acaso tienen ustedes Es una especie de mezcla de azules El azul Está de azul A magenta Fíjense Y así sucesivamente ¿Para qué sirven estos? Bueno Sirven para que a veces Queremos cambiar La tonalidad De algún De alguna parte De nuestra fotografía O ponerlas No rojas Sino tirando a naranjado O no amarillas Sino tirando A verdecito Y así O un azul más leve O etcétera Eso para eso sirven Los tonos Después tenemos La luminancia La luminancia Tiene que ver Con la brillantez Exactamente Con la brillantez Voy a abrir un poquito Esto para que se vea Todavía más Ahí tienen La brillantez De lo que estemos Aplicando Y también Pues son los mismos Colores Entonces Si yo me voy Al rojo Me voy a hacer A la derecha Vean como Aumenta Pero también aumenta Y también cambia el color Si yo me voy A la izquierda Vean como se oscurece Pero sigue existiendo El color Lo mismo sucede Con los naranjas Vean Es la luminancia Que tiene que ver Con el brillo Acuérdense Siempre Luminancia Brillo Y a veces Hay colores Que están muy oscuros O muy tenues Y queremos Darles vida Y para esto Le damos Brillantez Con estos controles Que tenemos aquí Igualmente Para resetear Doble clic En cada punto Y los vamos Reseteando Y en esta forma Podemos cambiar Los colores En cámara RAW Fíjense Que fabuloso es Esto Y que ya aprendimos Vamos a aplicarlo Ahora En una fotografía O en un proyecto Para ver La otra fotografía Pues nos vamos aquí Al botón de cancelar Hacemos clic Y decimos Que no queremos Los cambios Y buscamos La otra fotografía Y es esta fotografía De esta persona Entonces A esta fotografía Nos vamos a filtro Y nuevamente Buscamos filtro De cámara RAW Ahí tienen ustedes Se abre Y estamos en HSL Y vamos a acercarnos Para ver un poco Mejor la fotografía Y vamos a Suponer Que quiero Ver El rojo Vamos a cambiar O a dar Más vida A esta fotografía Entonces Me voy a ir primero A la saturación Y los rojos Como ya sabemos Vean ustedes Como los puedo incrementar O los puedo bajar Entonces Yo quiero Subir Ese rojo Que se vea más ¿Verdad? Claro Que al subir el rojo También sube El color De su piel Vean ustedes Vean Entonces No debo abusar De eso Sino que también Puedo manejar El naranja Entonces puedo Bajar el naranja Subir el rojo Seguimos teniendo El color Y nos iríamos Al amarillo Que tiene que ver Con su piel Precisamente Pasaría yo ahora A los azules Los azules Tienen que ver Con El verde del mar Y el cielo Entonces Vamos a manejar Los azules Me voy al lado izquierdo Vean como cambia El cielo O me voy Del lado derecho Y lo Lo acentúo más Si me voy Al agua marina Vean como También Lo que Muevo Es Lo que es El mar Entonces Yo creo que Lo dejaría acá Movería un poquito Aquí este Y veríamos Si el púrpura Se mueve Si vean ustedes Es esta parte de acá Pero no me gusta Como queda Entonces Me iría yo A los magentas A ver Vean Viene siendo Su sombra No Tampoco creo Y vamos a suponer Que quiero Aquí donde me encuentro Ponerle Brillo Y ahora el rojo Quiero darle más vida Vean ustedes Como lo puedo acentuar El naranja También Por su piel Vean ustedes Ya no está Tan rojita El amarillo También podemos Manejarlo También tiene que ver Con su piel El verde No sé si tenga Que moverse Este no Fíjense ustedes Vamos a dejarlo Donde estaba Los aguas marinas Si Vean ustedes Vean este Y aquí Hacemos que el mar Se vea transparente Fíjense Y los azules Pues es el cielo Vamos a ponerlo Un poquito Por acá Vemos el púrpura No el púrpura Como vimos Anteriormente No Y el magenta Tampoco Y como lo tenemos Así Queremos ver Un antes Y un después Vemos con la letra P P de Pedro Así estaba Así la hemos dejado Vean como Le hemos dado Vida A esta fotografía Y en cualquier momento Podemos regresar A por ejemplo La saturación Y quiero tal vez Poner un poquito más De rojo O moverlo Al naranja Vean ustedes Vean ustedes Podemos ir Editando Como nosotros Querramos Queremos también Revisar Si con el tono Podemos hacer algo También podríamos Revisarlo No Miren como Cambiaría yo El color De su vestido Aquí lo pondría Aquí en México Como les decía yo Manejan un color Que dicen Que es fusha Este Que es un Como rosa También le dicen Rosa mexicano Lo podría yo cambiar O lo podría poner Un poquito Hacia el naranja Fíjense Pero creo que A mi rojo Si me gusta Podría yo El naranja Y movería Lo que son Su piel Vean ustedes Su piel Vean Vean como se mueve Vamos a ponerlo Por acá Y después Vamos a ver Los amarillos Yo creo que Este no lo muevo El verde Tampoco El agua marina Si mueve Lo que es El agua Y creo que Si lo movería Para que no se confunda Con el cielo Entonces lo pongo Por acá Y los azules Del cielo Lo llevo Hacia la derecha Fíjense Tal vez aquí Miría yo La luminancia Para manejar Los azules Y hacerlos más Vean ustedes Como he cambiado Esta fotografía Si ustedes Quieren ver Un antes Y un después La letra P P de Pedro Hacen clic Y así estaba Y así Le hemos dejado Realmente Ha cambiado Bastante Mi fotografía Fíjense ustedes Así estaba Como tenue Como opaca Y le hemos dejado De esta manera Si te gustó Este tutorial Me gustaría Que me ayudaras A compartirlo Para que más personas Se beneficien Con esta información Que es gratuita Si no te has suscrito Este es el momento Para hacerlo Dale clic Al botón De suscripción A la manita Para que me regales Un me gusta Y al botón De la campanita Para que se te avise De todos los tutoriales Te espero En nuestro siguiente Tutorial Número 58 De Photoshop Para fotógrafos Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego